Estudió en el colegio La Salle. Fue estudiante de marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola. Pasó a estudiar actuación con el dramaturgo Roberto Ángeles. Inició su participación en la televisión en la serie Hombres de Bronce, 1997. A inicios del 2000 incursiona en la música hip-hop junto a un grupo de amigos. Luego de unos años decide probar como solista. Su música toca la realidad social y política del Perú, con letras que tienen una fuerza especial capaz de invitarnos a la reflexión. Muchos de sus temas forman parte de la banda sonora de la película Chicha tu madre, y de la miniserie Misterio. En el 2006 fue el conductor del programa musical Subterapneo.